Voy a hacer de tu vida la gloria Quiero así compensar lo que has hecho por mí Voy a hacerte olvidar esa historia Esa historia tan triste que te hablaron de mí Voy a hacer de tu vida la gloria Quiero así compensar lo que has hecho por mí Voy a hacerte olvidar esa historia Esa historia tan triste que te hablaron de mí Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Voy a hacer de tu vida la gloria Quiero así compensar lo que has hecho por mí Voy a hacerte olvidar esa historia Esa historia tan triste que te hablaron de mí Voy a hacer de tu vida la gloria Quiero así compensar lo que has hecho por mí Voy a hacerte olvidar esa historia Esa historia tan triste que te hablaron de mí Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Voy a hacer de tu vida la gloria Y el mundo de los dos hasta el final Y el mundo de los dos hasta el final Gracias por ver el video